Por la mañana del jueves 23 de mayo, el Hospital Nacional Rosales inauguró una nueva instalación dedicada a la esterilización de los materiales necesarios para el funcionamiento del hospital. Sin embargo, la enfermera jefe del área declaró que todavía hay cosas por hacer por el mantenimiento del hospital. Quiero manifestar también, a razón de no crear falsas expectativas, que si bien es cierto, hemos mejorado en el equipamiento e infraestructura, aún nos falta mucho en equipo menos complejo, pero necesario para trabajar, pero sobre todo en la dotación del recurso humano, del cual al momento tenemos un déficit bastante serio, que nos dificulta salir adelante día a día. Asimismo, el director señaló la necesidad de un nuevo hospital nacional. Gracias a Dios ya está aprobado el presupuesto, esperamos que se ejecute, lo más pronto posible para que la población tenga el gusto de gozar adecuadas instalaciones hospitalarias. La inversión en maquinaria fue de 700 mil dólares por parte del Ministerio de Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo. Reportó por la prensa gráfica Víctor Sea.